Finalizó el campeonato comunal de básquetbol organizado por la Corporación Municipal de Deportes con el financiamiento del 2% por parte del gobierno regional. En la ceremonia de premiación se encontraban las autoridades vinculadas al deporte, educación y municipio, quienes entregaron los premios a los participantes y dirigieron el mensaje a los jóvenes y familias que acompañan en estas jornadas deportivas. Los equipos participantes, tanto en damas como en varones, fueron los liceos San Felipe Benicio, Diego Portales, Josefina Aguirre Montenegro, Juan Pablo II, además de los colegios Víctor Domingo Silva, Pedro Quintana Mancilla, Mater Dei y Antoine, compitiendo en categorías de 12 a 14 años y de 15 a 18 años. Luis Moya, director de la Corporación de Deportes, agradeció a quienes apoyaron este campeonato, esperando repetirlo en unas próximas actividades comunales. Con esto estamos concluyendo el campeonato escolar de básquetbol eliminatorias comunales para los Juegos Escolares Nacionales. Los equipos que salieron campeones en esta etapa pasan a la final regional que se va a desarrollar con todos los equipos comunales de nuestra región y posteriormente el equipo campeón representará a la región en las finales nacionales. Todo esto ha sido posible gracias al financiamiento que hemos tenido del 2% del gobierno regional para este tipo de actividades. Es un proyecto que la Municipalidad de Coyay presentó para que se haga efectivo con todos los estudiantes de nuestra comuna. Por lo tanto, estamos muy contentos y agradecemos la participación de todos los establecimientos, sus directores, la Asociación de Vásqueo Lautral, la Asociación de Vásqueo Patagonia también, la Asociación de Álbitros, todo sello en conjunto y además IND, que fue el que estuvo coordinando todas estas actividades. Gracias a ello hemos logrado poner términos de este torneo y esperamos repetirlo en una próxima oportunidad. El entrenador del Liceo San Felipe Benicio, Aron Villegas, se mostró muy complacido por los primeros lugares obtenidos en las dos categorías, valorando la importancia de estos campeonatos. La importancia que tiene estos campeonatos es que nos da la oportunidad todos los años de participar a una instancia nacional que parte en los comunales y ahora pasamos a la etapa regional que se va a realizar pronto en Puerto Aysén. Y la opción es prepararnos con el debido tiempo durante todo un año para llegar a lo mejor preparado a la instancia, ojalá con buenos resultados a nivel nacional. Los equipos que representarán a la comuna categoría 12-14 años, Liceo San Felipe Benicio en Damas y Liceo Diego Portales en Varones, categoría de 15 a 18 años, Liceo Josefina Aguirre Montenegro en Damas y Liceo San Felipe Benicio en Varones. La final regional está programada para los días 27 y 28 de agosto en Puerto Aysén.